hola quimercitos hoy estamos en uno de los de que día y hoy vamos a a jugar minecraft mi mejor amigo yo man hoy vamos a pelear a ver quién es más fuerte y el que gana que gana que gana que gana que gana le invito una pizza me puse por dime que va a ponerle el que? el primero mira a ver, le pusiste el sonido es que vamos a hacer un vídeo de casas de construcciones y no se grabó el audio entonces pues hicimos mejor de peleas todos gamersitos vamos a pelear en 1, 2, 6, 3 go man uy que fuerte esto tiene te gané te gané otra vez ok tu me cogí todo el más duro eh güey me matan es que me matan todo el slime matalo vente para acá es que voy a introducir con unas cortas cositas que no se peguen vente vente romperlo romperlo ya vente ramperlo ahhhhhhhhhhh mataron para el baño cielo mira el slime que tu te crees que eres más fuerte no no vete para allá tu tambien vete para allá ahhh tu tambien vete para allá vejate para el slime enviúrate el slime vejate el slime no Es que lo que más no me gusta Es que esto no me ha visto de oportunidad Por la reja Por la reja Muere Pero si tú tienes la reja Pero no hay ganas actual Está bien Pero me cago en esto de lime Toma tus cosas Toma 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 No, no me diste sin resistencia. Qué bueno. Y uno. ¿Qué? Cuarto de nuevo. Ok, vamos a coger manzanas. Vamos a ponernos creativos de nuevo. Vamos a coger manzanas de noche. Ya entra, pero tu escudo no sirve. Es que me das por las partes y eso en la vista de mi amigo. Sí. Toma. Voy a coger manzanas. 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 Manzanas de noche. Manzanas de noche. Manzanas de noche. En vez de un escudo me ponía un tote. Yo antes creía que las manzanas de oro. Este, eran, eran, eran... ¿Era mejor que las de noche? No. Yo creía que las manzanas de noche, yo creía que se hacían con la mesa de cantamiento. No. No. Eso no se puede hacer. Literal, no se, eso es un buco de mi cuerpo. Sí. Por favor, están... Yo porque quiero hacer pudo, todo se pudo. Uuuu. Chau. Ya estás solito. Estás listo. Solito. Solito. Cuídame. Tengo fuerza, resistencia, vida y rompimiento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora muere. Espérate, me voy a recalchar la ruta. Está envenenado. Achece, 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 achece. No me da nada, solamente me da una resistencia. No me da nada. Wey, sabes que tengo vida, ¿verdad? Uh-huh. Muere. Muere. ¿Cuánta vida tú tienes? No te la comas, no te la comas, no te la comas. No te la comas. Yo tengo la chequita más vida. Sí. O sí. Espérate, espérate, para, para, para. Para, no la pelea, para, no la pelea. Espérate. Voy a ver cuánta vida quita la choca. Ok, vean. La choquita. No te la comas. Sí, es que es de daño. Ahora sí. Y a la cola nueve. No me da nada. No me da nada. No me da nada. No me da nada. Por favor. me perdi Si dormía la mano con la perro se quedara en el... ¡Ven! 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 Realmente los deslimes son como los deslizadores ¡Ven! Espérate, espérate ¡Toma, toma, toma! ¡Nunca! ¡Ven! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Este contenido lo hicimos porque pues... ¡No viene Marco para hacer la cuarta parte de... 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 de Minecraft. ¡Ven! 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 ¡Déjame! 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 ¡Sí! ¡Dame la ponte señor! ¡Adiós!